Después de 28 años el billete de 200 soles cambia de diseño. El Banco Central de Reserva puso en circulación un nuevo billete con la imagen de la destacada artista peruana del siglo XX, Tilsa Tzuchilla. El nuevo billete de 200 soles con la imagen de Tilsa Tzuchilla en el anverso, una destacada pintora peruana y en el reverso tenemos el gallito de las rocas y la flor bella banquina. Estos billetes empiezan a circular a partir de hoy y es importante señalar que van a circular simultáneamente con los billetes de la anterior familia, de anteriores diseños, así que no hay ningún problema, se pueden aceptar ambos diseños sin ningún inconveniente. Figuras invitan a investigar sobre personajes ilustres de este siglo. Buscábamos que un billete esté referido a la música, otro billete a la literatura, otro a la historia, otro a la ciencia y uno a la pintura. Entonces en el caso de la pintura se escogió a Tilsa, es una pintora que nació en Supe de ascendencia japonesa y china, estudió en Bellas Artes, estudió también en París, en la Sorbona y es una de las más destacadas artistas plásticas peruanas. Como toda la familia de nuevos billetes, el de 200 soles también tiene renovados elementos de seguridad. El papel de seguridad del billete está hecho en algodón 100%. Los falsificadores normalmente utilizan papel bond. Luego, en cuanto a elementos de seguridad, tenemos la marca de agua que está ubicada en esta zona libre de impresiones. Para verla yo pongo el billete a trasluz y se va a apreciar el rostro de Tilsa en múltiples tonalidades. Luego tenemos un hilo de seguridad, hay una cruz andina, en la medida que yo giro el billete levemente, esta cruz andina incrementa o disminuye su tamaño. Tenemos también una tinta que cambia de color, de oro a verde. Cuando yo giro el billete igualmente hay un cambio de color, pero además dentro del área empresa hay una imagen en movimiento. Con la introducción del nuevo billete de 200 soles, termina la etapa de personajes del siglo XX. Es importante recordar que el popular Santa Rosita también está en circulación con este nuevo billete.